Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Después de domingo. Es una primicia lo que tú estás soltando. Cualquier construcción, sí. Es el primer, fue licitado el primer tramo del muro, conforme con las normas de contratación. Y ya el equipo que inicia esa importante obra, hoy estaba en el área. Estaban en el área los técnicos de las empresas que van a iniciar este proyecto. Pero analizar la importancia de la obra es un poco salirse de la parte puramente de ingeniería civil. Es un poco salirse incluso de la dimensión del impacto que tendrá en el ámbito migratorio. Voy a comenzar con algo que la gente no ha tomado en cuenta. La sola construcción del muro y plantarse esa estructura en la frontera impactará en la psicología de la élite haitiana y en la propia población haitiana, iniciándose un proceso de construcción de respeto hacia la República Dominicana. Ese es un mensaje de presión de soberanía dominicana que habrá de tener algún impacto en la mente de los haitianos. A partir de ahí, comenzaremos nosotros a mandar el mensaje a Haití de que somos una nación que merece el respeto de ellos. Que nosotros nunca nos habíamos dedicado a construir eso después del acto de independencia. Pero algo más. Como señalaba en el debate inicial sobre el tema aquí, ahorita. La instalación del muro en la frontera reduce la dimensión de la complejidad del problema migratorio. ¿Por qué? Bueno, porque de entrada se asume un control de parte de la geografía de la frontera sin la necesidad de utilizar seres humanos. Y eso implica que la fuerza humana que tenemos destacada en la frontera como guardia o como inspectores de migración tendrán que hacer un trabajo más reducido a partir de ahora. Por tanto, podemos esperar un incremento de la efectividad de la fiscalización de la frontera. Ha sido una decisión correcta del presidente Luis Abinader y del gobierno. Que merece el apoyo de todos los dominicanos. Y parece que por ahí se han ido los partidos políticos que han aceptado la invitación al acto protocolar de la construcción del muro. Aunque esto tiene un gran riesgo. La sola presencia de los dirigentes políticos en ese acto fortalece políticamente a Luis Abinader frente a ellos mismos, que son oposición política. Por tanto, hay una pérdida política neta para los partidos políticos que van allí. Y una ganancia política neta para el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader está respondiendo a una ansiedad social de dimensión muy alta. Y esa ansiedad social tiene una respuesta del líder de la nación con todas las otras fuerzas políticas puestas a su servicio en términos simbólicos. Luis Abinader probablemente con este acto de mañana recupere gran parte de la pérdida que le infligió el fideicomiso de Punta Catalina. Que fue una acción que encaminó él llena de todos los errores que desmienten su discurso de transparencia. Y la encaminó por complacer a un grupo empresarial. Y él se infligió un daño que probablemente Luis Abinader no se merecía. Pues ahora se merece todo, todos los aplausos de la nación por la construcción del muro de contención. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.